Hola de nuevo y bienvenidos a otro capítulo de esta sección. En este capítulo vamos ya a empezar por fin a picar algo del código. Vamos a crear, como sorprendentemente, vamos a crear un Hello World y nos servirá para explicar los primeros conceptos sobre cómo crear un controlador en Spring Boot. Bien, lo primero que vamos a hacer para facilitar el desarrollo ahora al principio va a ser comentar la dependencia de Spring Boot Security para que no nos añada la seguridad por defecto porque de momento no vamos a hacer uso de ella y lo único que va a hacer es darnos quebradero de cabeza. Si os dais cuenta me ha salido el Enable Auto Import como estamos en un proyecto que acabamos de abrir por primera vez. Yo lo voy a habilitar, me gusta tenerlo habilitado. Bien, lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete. le llamaremos Hello World y dentro vamos a crear nuestra primera clase. Se llamará Hello World Controller porque va a ser un controlador. Bien, ¿qué necesitamos dentro de un controlador para definir un endpoint que sea accesible de nuestra aplicación? Pues, en primer lugar lo que necesitamos es anotar la clase como un controlador. Si habéis trabajado antes con Spring sabréis que en las últimas versiones prácticamente toda la configuración se hace mediante anotaciones así que con Spring Boot y los controladores no va a ser distinto. En segundo lugar tendremos que crear métodos que respondan a los endpoints que vamos a crear. Y en tercer lugar vamos a configurar esos métodos. En este primer ejemplo el único endpoint que vamos a crear va a ser uno que sea Hello World World ¿Vale? Como lo único que vamos a hacer es obtener un string va a ser de tipo get y poco más hay que configurar. Así que nada. Anotar la clase como un controlador. Bien, pues podemos hacer uso de la anotación controller de Spring Framework. Con eso esta clase ya se convertiría automáticamente en un controlador. En segundo lugar tenemos que crear nuestro método public vamos a devolver un string que va a ser Hello World el método se llama Hello World no recibe ningún parámetro de entrada y lo único que hace es devolver un string que pone Hello World ¿Vale? Ahora ¿Cómo vamos a configurar este método? ¿Qué anotaciones necesitamos? Pues necesitamos una que sea request mapping con el request mapping le vamos a decir el endpoint al que está mapeado al que está mapeado este método al que va a responder este método entonces si os dais cuenta dentro de request mapping tenemos una serie de valores que podemos utilizar para configurar esta anotación el valor va a ser el endpoint en sí que en nuestro caso sería Hello World y tenemos otros como por ejemplo el método HTTP que sería get request method get y que más valores hay por aquí el produces el headers el parámetros se puede utilizar distintos en nuestro caso para este ejemplo nos serviría con esta configuración ¿Vale? por último lo último que tenemos que hacer es decir que este método cuando se llame a este endpoint vamos a devolver algo en el body porque este string va a ir en el body de la respuesta por lo tanto tenemos que indicar que este string va a formar parte del response body con esto ya tendríamos nuestro primer controlador creado que va a responder en el endpoint de Hello World si arrancamos la aplicación bien ahí está bancada en el puerto 8080 y ahora si navegamos a local host 8080 barra Hello World ahí tenemos nuestro string hay un par de cosillas que podemos hacer para simplificar un poquito la configuración de de este controlador por ejemplo existe la la anotación rest controller que nos indica que este controlador ya es de tipo rest eso que quiere decir si vamos si inspeccionamos la anotación rest controller veremos que por ejemplo tiene la anotación response body como global esto implica que el response body esta anotación se va a aplicar automáticamente a todos los métodos que estén dentro de este controlador por lo tanto esta anotación ya sería redundante y en segundo lugar también hay aplicaciones específicas anotaciones específicas perdón para los distintos métodos que tiene http por lo tanto esto lo podemos transformar en un getMapping y entonces el parámetro method sobraría y si os dais cuenta bien ahora si de nuevo nos dirigimos a la web a la dirección localhost 8080 barra hello world ahí tenemos el funcionamiento es exactamente el mismo muy bien pues eso es todo por este capítulo en el siguiente capítulo vamos a crear como si dijéramos un hello world 2.0 en el que vamos a poder devolver en la respuesta un objeto más completo más complejo que un simple string hasta entonces